Señoras y señores, ¿cómo están? Y bueno, claro que sí, nos encontramos en el diván, el diván del macho, donde trataremos de descubrir verdaderamente quién existe dentro de todo esto, todo esto tan delicioso y suculento. Tenemos unas preguntas para que usted pueda entender y llegar a la profundidad de la personalidad de este santísimo bizcocho. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¡Bastante! ¡No, no, no! ¡Tú tranquilo! Bastante nervioso. Ahora, ahora, ahora. Aunque sí tengo experiencia en el psiquiatra, nunca me habían tocado tan sexys. Pero tú sabes que también podemos analizar tu lenguaje corporal, así que cuidado con tus movimientos, hermoso. Muy bien. Con el restricamiento. O te portas bien o te amarramos, ¿eh? Perfecto. Venga. Yo no me muevo. Por favor, compañera. Hay que aprovechar. Ahí va la primera pregunta y tienes que ser muy honesto porque aquí sí nos podemos ir todas encima de ti, ¿eh? Ah, entonces no voy a ser honesto. ¡Qué perversidad! No escuchen esto. Ahí va la primera. Espera, ¿cuál es la cualidad que prefieres en una mujer? Pues que sean bondadosas, inteligentes y que tengan humor, que sean simpáticas. Yo soy encantadora, ¿eh? Yo lo sé. Ay, ya se sabe, amor. Amaranta también tiene una vis cómica. Y yo me pongo chistosa en las fiestas. Lo sabes. Pues podríamos ponernos de acuerdo, diga. Órale, bueno, vale. ¿Te imaginas el Dream Team que haríamos? O sea, el equipo del ensueño. Ahí va la siguiente pregunta, mi querido Chapatino. ¿Te puedo imaginar o no? Claro, por favor. Para eso es una actora. Aquí puedes hacer lo que quieras. Ok. ¿Cuál es lo que más aprecias, lo que más valoras de tus amigos? Pues la honestidad, la lealtad y el valor. Ok, muy bien. O sea que tenemos juntos a nuestro favor. Nos está gustando, nos está gustando. A mí me está pasando encantado. ¿Cuál es tu principal defecto? Híjole, pues... ¿Te entiendes? Sí. ¿Ah, sí? Yo creo que tengo de todos los defectos. Los seres humanos nacemos así y venimos a aprender, ¿no? A tratar de mejorar en esta vida que nos toca tan cortita. Y, bueno, pues estoy en ese proceso. ¿No? De mejorar. Ay, querida. Me caes perfecto. Me caes perfecto. No, ya. Entró. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. ¿Qué odias sobre todas las cosas? ¿Qué verdaderamente te saca de tus casillas? Híjole. Bueno, la corrupción. Eso, muy bien. El robo, el abuso, la injusticia. Muchas cosas. Oh, my God. Ya te estoy enojado. Te siento, te siento enojada. No, no te estreses porque es viernes. Tranquilo, galán. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían tus ganas de los que son? Bueno, la única soltera es amaranta, ¿verdad? Claro. Solterísima y sin ningún compromiso. ¿Vieron esta mano aquí? ¿Esta mano delatadora aquí? Ay, amaranta. Compañera, yo que puedo, porque quiero y me lo merezco. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué rico! Te envidiamos. Piernón, ¿eh? Piernón. Claro, y dos. Tengo dos, además. Aparte sabemos que eres un hombre muy trabajador y queremos que nos cuentes del teatro en corto. Ah, sí, cómo no. Bueno, estoy en un proyecto que es muy innovador, que viene de Europa, de Madrid, y está en Miami y en otras ciudades del mundo, este, donde, pues, en una casa, en las habitaciones de esa casa, se presentan obras cortas que duran entre 15 y 20 minutos, y son obras diferentes, y es un teatro muy cómodo porque cuesta 60 pesos entrar. Por función. Por función, y hay 10 obras diferentes, y tú puedes entrar a cualquiera cada media hora, puedes ir de obra en obra y puedes pasarte tres horas muy agradables, puedes verse en sobras, hay actores muy conocidos en teatro en corto, que está en Yosemite 40, en la colonia Nápoles, y hay de todo tipo de temas, ¿no? Entonces, puedes disfrutar un buen rato el teatro, y yo creo que esto también funciona muy bien para la gente que luego no le gusta estar en un tanto tiempo en un teatro. Dos horas y media, sí. Dos horas y media sentado, que no disfrutan eso. Entonces, aquí son 15, 20 minutos, y te sales, te puedes tomar un cafecito, una copita de vino, no sé, y compras luego otro boletito, y te metes a ver una comedia, y te ríes, y... ¿Y qué nos puede decir de antes de morir? Bueno, es un proyecto de Rolf Pettersen, él escribió la obra, la dirigió y la produjo, que es un actor nuestro de aquí de Televisión Azteca, muy talentoso, y es de un tema, pues, muy actual, ¿no? Es este rollo de estos hombres que se dedican a matar, ¿no? Y son dos personajes, uno se está cuestionando si ha hecho lo correcto en la vida, y el otro está en esta actitud de... la gente que matamos se lo merece, nosotros estamos en lo correcto. ¿Cómo? Ajá, es destino. ¡Qué fuerte! Y el otro personaje está, y habrá karma en lo que hacemos. ¡Qué interesante! Este... tendremos consecuencias... Claro. ...al respecto de todas estas acciones que estamos haciendo, y si son inocentes... ¡Ay, está muy bien! ¡Está espectacular! Te vamos a ir a ver. Si usted no ha ido, tiene que ir a ver a Sergio Basáñez en este proyecto, porque de verdad está haciendo un trabajo como nunca lo ha visto en otro género, en una intensidad, y de verdad en un trabajo actoral, que vale la pena, viernes, sábado, domingo, no se lo pierda, tiene que ir a ver. Y te queremos agradecer que hayas estado aquí en Ellas Arriba, tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y ya te queremos ver de galán de novelas. Ya quería venir, ya quería venir, porque las sigo, las veo. La verdad, este... Pues, Amarante es amiga mía hace muchos años, Pau es mi compañera del gimnasio. Les traigo mucho porque era a las seis de la mañana, ya no la veo tan seguida. ¡Sí, no, nos queremos! Y bueno, contigo he hecho varios programas, y este, pues la verdad, me da mucho gusto que me hayan invitado. No, gracias por estar aquí. ¡Qué bien! ¡No te puedes ir! ¡Sí, sí!